Chicos, yo no sé cuántas semanas llevo ya sin fallar en mi cita semanal con los zorretes. Pero ¿cómo os voy a fallar si no falláis vosotros? La familia es lo primero. A continuación, en este capítulo... Si no has conseguido una mierda siendo natural, ¿por qué opinas sobre los naturales? ¡Jorge! Que se me hace un titán el chico, que se me rompe los tendones del bíceps. Muchas veces las faltas de respeto vienen del bando de los naturales hacia ellos. El vikingo se ha enfadado. Esta semana movidas gordas no, pero pequeñas polémicas aisladas hemos tenido unas cuantas. Ya sabéis que la comunidad fitness alberga horrores y esto es una fiesta que nunca acaba. ¡Es que es maravilloso! Pero antes de comenzar, como dicta la tradición de la misa de papá zorro, tenéis que recibir en el pecho una ración de... Venga va, a esta invita a la casa. Valor. DJ, ponte la canción del juglar. Y la micro reflexión de hoy cada vez son más cortas. Y tú dirás, ¿es imposible? Pues cada vez son más cortas. Espe, me cago en la leche bendita. En la vida, o te atreves o te estancas. Hemos acabado. Los que se quejaban de que leía este libro, no sé cómo os podéis quejar si esto es más breve que tú empotrando a una bella dama. Que te vas a los 10 segundos. ¡Espe, guapa! ¿Qué te como? Hasta la semana que viene. Diles adiós. A tomar por culo. Vale, chicos, comenzamos. Vosotros sabéis que en este canal se ha venerado hasta la extenuación el meme del fregadero. Es que os encanta. Es algo inquietante, casi siniestro. Un misterio sin resolver. Pero cada vez estamos más cerca de esclarecer el misterio entre producción y yo, os traemos más pistas para resolver este enigma. Producción, dales el regalito, hombre, que se lo merecen. Cuenta la leyenda que Dinamita, siendo apenas un bebé, se metió accidentalmente en el armario del fregadero. Allí, encerrado durante años, fue creciendo y forjándose, hasta convertirse en el hombre que sale del fregadero. Hola, ¿qué tal? Tengo que decirte que me ha costado encontrarte, pero por fin lo he hecho. Toda leyenda deja un legado. Hola. Hola. Espera, espera, no te vayas. Buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cada vez estamos más cerca de esclarecer este misterio. Os seguiré informando. Bueno, os seguiríamos informando. Vale, chicos, sigamos con los entrantes. Instagram es una red social maravillosa. Para mí, entrar en Instagram es como para un minero entrar en una mina y que encuentre oro cada cinco minutos. Yo, cada vez que entro a Instagram, el saco lo lleno en cinco minutos. Hay una de movidas, de conflictos bélicos, alberga horrores en cada esquina. Fit Willy, una cuenta que sube contenido como de humor, de buen rollo, pues ha visto inmerso en una polémica bastante curiosa, la verdad. Subió esta historia. En algún momento, durante mis preparaciones, cuando he tenido la libido baja, he indagado, he investigado suplementos o maneras de subirla, cuando en realidad lo único que me fallaba era una novia adecuada. Te aseguro que hace más de lo que crees, brother. Y una bella dama, que muchos de vosotros quizás la conocéis, dijo esto. Bueno, un poco de hateo para esos chicos tan flipadillos. He visto una cosa que me llama mucho la atención, que es que lo que fallaba en la preparación para la libido era la chica. No será la química, no. No será el déficit, no. No será la dieta, no será nada, no será el estrés ni nada. Es la chica. Que estamos al mismo nivel que la puta suplementación que pueda ayudarte a subir la libido. Si el problema lo tenéis tú en la pizza. Cuando he tenido la libido baja. Si el problema lo tenéis tú en la pizza. Mi opinión. Madre mía. Para mí es un comentario desafortunado donde los haya. Lo de Fit Willy, ¿eh? O sea, a mí la respuesta de ella me parece muy buena y estoy de acuerdo prácticamente en todo. El comentario de Fit Willy me parece un despropósito. Me parece un comentario muy desafortunado. Sí que es verdad que no le veo maldad. Simplemente veo que es un comentario... Que es una mierda de comentario. ¿Para qué nos vamos a mentir? O sea, si tuvieras 15 años, pues es un comentario acorde a tu edad. Con la edad que tiene él, es una mierda de comentario. Pero bueno, eh. Que yo también a veces he hecho comentarios de mierda. Pero yo qué sé. Soy el comentarista. ¿Tengo que decirlo? El comentarista. A ver, Fit Willy, corazón. Si tienes problemas con la libido, el problema lo tienes tú. No proyectes. El problema lo tienes tú. Tú y tu eje hormonal ahí te apañes. Al igual que yo me arreglo con mi eje hormonal, tus problemas con tu eje hormonal son problemas tuyos. Ya está. Y por lo que sea, tienes una pareja que no te atrae sexualmente, ese sería otro problema. Pero el problema con la libido es problema tuyo. Pero es la hostia de gracioso de que tiene problemas con la libido y piensa en buscar algún suplemento para intentar paliarlo. Esto es como que tú pinchas la rueda de la bici. Oye, un suplemento para la bici que me pincha mucho. Si tienes la libido baja, lo más seguro es que tengas un estrés bestial en el organismo. Al final todo lo que hacemos genera estrés en el organismo y repercute en nuestro eje hormonal. Entonces buscas un suplemento para que haga como de parche, en vez de ir a la raíz del problema, ¿no? Sin olvidar que si tocas química, esto repercute de una manera bestial en el eje hormonal. Por lo cual, no sé, ¿pueden ser tantos factores? Sigamos con los entantes. Señores, esta semana ha nacido un héroe. Y tú te dirás, ¿por qué? Esta semana Jorge Tabet subió un vídeo donde se titula No debería haberlo intentado. Pero 182 kilos y medio sale mal. Un vídeo donde sale nuestro jabalí favorito haciendo press banca con unos soportes que más que soportar, da miedo. Que casi se masca la tragedia. Se quedó en una posición muy comprometida, pero el spotter dijo esto. No en mi guardia. La cosa es que nuestro héroe semanal, en un alarde de bíceps poderosos, solventó la situación. Jorge, que se me hace un titán el chico, que se me rompe los tendones del bíceps. Jorge, cómprate un buen rack, pero al chaval no le comprometas más así. Que se hace un titán. Seguimos contando más movidas semanales. Esta semana son cositas así rápido, fresquitas, pero que entran muy bien, sobre todo porque hace mucho calor. Esta semana el señor Tarraco, el vikingo, se ha enfadado. Ha subido un vídeo titulado Ya no me encierro más. Un vídeo donde habla del malestar generado por la gestión actual de la situación que estamos viviendo, ¿no? La de coronita. Coronita, no te queremos. Actualmente estamos viendo nuevos focos de contagio y muchos de ellos están relacionados con el mundo de la noche. El drinki, drinki, el tuti, 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 tuti. Y ven aquí, bella dama. Échame aquí el teléfono. Este verano hemos probado un poco la nueva normalidad. Eso sí, con recomendaciones. Mascarilla, distanciamiento social... ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el mundo de la noche juntan dos cosas. Los jóvenes, el alcohol. Y es una combinación bastante chunga. De por sí la juventud es muy inconsciente. Todos lo sabemos. Los chavales son muy intrépidos. Donde manda hormona, no manda neurona. Y a un chaval inconsciente de serie le juntas el alcohol y ¿qué te sale? Ponte, ponte a decirle, oye, mascarilla, distanciamiento social... Pero si van al perreo, salen de fiesta, ven a la bella dama y se juntan ahí, de perreo, al roce, intrépidos. ¿Qué distanciamiento social va a haber si les deja salir de noche? Es que los mocillos con alcohol es como un mono con una metralleta. Casi lo mismo. Hay un punto bastante interesante que toca el señor Tarraco, que estoy muy de acuerdo. Un mocillo de 16 años, ¿qué tiene que perder? ¿Qué preocupaciones tiene? Pasarlo bien. Si por lo que sea luego nos vuelven a confinar, pues él ha pasado un verano de puta madre. ¿Qué preocupaciones tiene un chaval de 16 años? Ninguna. Pero poneos ahora en la situación de una persona que tiene un negocio. Y por culpa de ciertas irresponsabilidades, nos vuelven a confinar y tiene que cerrar su negocio. Comparad las preocupaciones de un chaval de 16 años y las de una persona que tiene un negocio. Claro. Es que esto es un problema muy complejo y estamos viendo mucha irresponsabilidad por parte de muchas personas. Y ahora quizás tú dices sí, pero el mundo de la noche también es otro negocio. Claro que sí, es otro negocio. Pero es un negocio que por ciertas peculiaridades, digamos que tiene más riesgo que los demás negocios. Por lo cual es un problema muy complejo. Pero lo que está claro es que a chavales borrachos no les pidas que cumplan ciertas recomendaciones. Porque es igual. Nada más aparte, en este vídeo sale una perla audiovisual que tiene que salir a la luz. Porque entonces, ¿qué buscáis? Un enfrentamiento grave, ¿no? Porque ahora yo, el viernes o el sábado, cuando sea, veo un botellón aquí abajo en el parque, ¿qué hago? Porque si ese botellón uno está contagiado y contagia a los demás, rebrote por aquí y negocios cerrados. ¿Qué bajo? ¿Bajo a disolver yo el botellón? O sea, yo lo estaba viendo y era imposible no visualizar la escena. Me imaginaba un corro de mocillos de 50 kilillos con el cubata y el señor Tarraco apareciendo ahí en el horizonte. ¿Qué bajo? ¿Bajo a disolver yo el botellón? A convencerles de que eso quizás no es buena idea. Y tú imagínate un mocillo de 50 kilos, Tarraco, cabreado y que se viene arriba. Pues una situación muy peligrosa. Y es que de verdad que me imagino a Tarraco ahí intentándoles convencer que no es buena idea, por favor. Que haya más distancia. Es que es una situación muy peligrosa para ellos. Tú imagínate el mocillo de 50 kilos que se viene arriba por el alcohol. Y Tarraco que pesa más de 100 y ha levantado 27 millones de toneladas esa mañana en el club. Y está enfadado. Es una situación muy peligrosa. Pero tú visualízalo. Vale chicos, sigamos picoteando. El señor Invictor ha vuelto. Ha vuelto al fitness. Y ha vuelto por todo lo grande. ¿Motivo? Ha metido varios vídeos en tendencias. Se toca los huevetes. Vuelve y en tendencias. Vale, la cosa es que llevaban como dos meses sin subir vídeo. Subió este, un vídeo que se titula El Invictor de Hacendado. Y lo metió en tendencias. Después subió este, que es la transformación de Connor Murphy. Y lo metió en tendencias. Pero es que después subió este. Y también, de hecho, creo que está en tendencias. Vamos a verlo. 46 en tendencias. O sea, hace dos meses sin subir vídeo, vuelve, sube tres seguidos y los tres en tendencias. Quizás tú no seas creador de contenido y no puedas valorarlo como se merece. Al final, todos, como creadores de contenido, queremos que nuestros vídeos se vean. Y algo que nos interesa, en cierto modo, es meterlo en tendencias. Si bien nadie sabe cómo funciona exactamente la red neuronal de YouTube, sí que tenemos ciertas directrices. La frecuencia de subida de vídeos es buena para el posicionamiento, la retención de la audiencia, las veces que clican cada vez que YouTube recomienda un vídeo, por si le llama la atención la miniatura, el título. Son cosas que sabemos que ayudan a la hora del posicionamiento, pero tampoco tenemos muy claro cuando un vídeo, aparte de recomendarse, YouTube dice, va a tendencias. Se intuye que los temas actuales suelen entrar con más facilidad en tendencias, pero esto no son temas actuales como tal. Son del nicho fitness. El nicho fitness no es de los nichos más fáciles para colocarlo en tendencias. Por lo cual, no sabemos muy bien cómo funciona, pero quiere hacer una apreciación. Las visitas no son tan importantes para ir a tendencias porque, por ejemplo, este vídeo en dos días le ha cogido 57.000 visitas. No son muchas, no es una locura de visitas. De hecho, os voy a poner, de ejemplo, mis propias visitas. Yo hace cuatro días un vídeo 81.000 visitas. Este vídeo no fue a tendencias y tiene más visitas. Hace dos días 63.000 visitas. Tampoco fue a tendencias. En cambio el suyo de Connor Murphy sí fue a tendencias. 64.000 visitas, 63.000. Sí que es verdad que las ha conseguido en menos tiempo, pero no es una locura de visitas. Por lo cual, mi hipótesis es que tiene una interacción bestial. Con interacción me refiero al ratio de visitas likes. A este tío le fríen a manitas arriba. Os pongo un ejemplo. 9.000 likes con 64.000 visitas. Una interacción buena se suele decir que es alrededor de un 10%. Por lo cual, ya sería buena interacción si tuviera 6.400 likes. Vale, pero es que él tiene 9.000. Tiene mucho más de lo que se considera una interacción buena, que es el 10%. Así que mi hipótesis es esa. Es que tiene una interacción bestial. Porque realmente por visitas no puede ser. Por ejemplo, yo no tengo ese ratio 65.000 visitas. Son una barbaridad de likes, pero en este vídeo no he llegado ni al 10%. Y él tenía 9.000. Es que es la única diferencia que veo. Cabrones. Darle más amor a Padre Zorro, como mínimo, el que le dan a Invictor. Si nos vamos a mi vídeo de 81.000 visitas, aquí sí consigo más o menos el 10%. 8.000 likes, que es una barbaridad. O sea, esto es una interacción muy buena. La mayoría de youtubers no llega a esto. Pero es que Invictor es todavía mejor. Mirad, 57.000 visitas y 8.300 likes. Es que es una interacción bestial. Por lo cual, esta es la única explicación que se me ocurre para que este hombre haya metido 3 vídeos en tendencias. Eh, y me alegro por él, eh. Que yo con Invictor me llevo bien. Que nadie piense que lo digo esto en plan... Quejándome. Simplemente es algo curioso. Yo me alegro por él. Si él ya lo petó hace muchísimo. Bueno, chicos. Llegamos al punto álgido del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante de esta corona. Y sí, la comunidad fitness alberga horrores. Y yo a veces que no me meto con nadie, que no mato ningún gatito, recibo algún palazo injusto. ¿Por qué no decirlo? Joder, que estoy reformado ya. Que ya no me meto con nadie casi, hombre. Sigo la senda del cristianismo a rajatabla. Lo único que intento es que mis chavales echen aquí el rato y se lo pasen bien. Y me meten un palo. Señores, vamos a calmarnos. Vosotros sabéis que la comunidad fitness está separada por dos bandos. El bando de los topados y el bando de los naturales. Y sí, a veces intentamos llevarnos bien, pero es que la paz dura muy poco. Esto es como la enemistad legendaria de los perros y los gatos. Nos llevamos mal de serie. La cosa a veces está calmada, pero no tardan a aparecer nuevos frentes. Muchas veces las faltas de respeto vienen del bando de los naturales hacia ellos, pero es que otras veces son ellos también los que reparten estopa. Vale, subí una historia que me la pasaron 27 zorretes intrépidos. Una historia de un tal señor llamado Sergio, guión bajo, Dufort. Dufort. Esta mañana he dado una vista rápida a canales españoles de YouTube de temática fitness-culturismo. Es acojonante. Ni uno solo de los más mediáticos ha competido nunca. Señor Sergio, en halterofilia yo sí que he competido. Bajo la normativa de una federación de un deporte que es olímpico, he competido, sí. De hecho, llevo muy poco practicando halterofilia y te puedo decir que era el más novato en ambas competiciones y nunca quedé último. No gané, obviamente, pero nunca quedé último, siendo el más novato en ambas competiciones. Por lo cual, sí que he competido en halterofilia. Hay vida después de las competiciones de culturismo, ¿eh? De hecho, la halterofilia es un deporte muy noble. Yo, en lo personal, la prefiero mil veces antes que el culturismo. Pero respeto que tú seas cultureta y que hagas lo que quieras. Me parece estupendo. Pero los demás también competimos. Ha preparado a nadie. Es más, es que ni están fuertes. Hombre, sí que hay gente fuerte dentro de la comunidad fitness al natural, ¿eh? Te faltan muchos canales por descubrir. Ahora te pregunto yo, ¿qué es estar fuerte? Porque desde el prisma de un culturista que va hasta arriba, ¿qué es estar fuerte? Claro, desde tu visión que vas hasta arriba y eres culturista, ¿qué es estar fuerte? ¿Claro? Un calvo que cuenta chistes. Hola, chicos, ¿qué tal? Esto va por Padre Zorro en un 99,9% de probabilidades. Un flaco que hace vídeos de 24 horas. Creo que eso va por Corbacho. Otro más flaco, aunque se hace llamar Titán. Eso va por el hombre que nunca se rinde. Un niño gordito que vive con sus padres. Esroca se mudó, pero juraría que es por Esroca. Qué puto flipe, de verdad. A Sergio le sorprende, ¿vale? Después, en otra historia comentó esto. ¿Os imagináis un canal de YouTube de un noruego rubio, de piel rosada y ojos azules llamado... Mi vida como negro? Pues lo mismo pasa con los flacotubers hablando de cómo ponerse fuerte. Flacotubers con un montón de desprecio y de una manera despectiva. Recuerden que muchas veces las personas que se dopan exigen respeto. ¿Os acordáis, chicos? Siempre están exigiendo respeto por el tema de las sustancias. No desmerecer su trabajo. Pero después hacen este tipo de comentarios. Flacotubers. Y lo dice una persona que va hasta arriba de química. Vale. Pues ahora voy a dar una opinión. Para empezar, querido Sergio, y voy a intentar ser bastante respetuoso más del que has sido tú, ¿vale? Porque tampoco quiero incendiar ni que empiece aquí la Tercera Guerra Mundial y que esté dentro del fitness. Para empezar, las personas dopadas, como es tu caso, que es un caso flagrante y cae por su propio peso, creo que deberían abstenerse a hacer cualquier tipo de comentario sobre físicos de naturales. Porque son dos mundos diferentes y vosotros estáis en una posición completamente ventajista, a más no poder, por lo cual son comentarios oportunistas y que no tienen ningún sentido. ¿Cuál es el problema? Que si me dijeras que de forma natural fuiste alguien que no lo sé, pero sospecho que no. Si me dijeras que son dopados, pero que tienen una larga trayectoria al natural, cosechando un montón de éxitos, pues te lo compro. Te lo compro que opines sobre naturales. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos dopados, cuando iban al natural, que muchos de ellos han estado al natural súper poco tiempo, no han conseguido una mierda. Si no has conseguido una mierda siendo natural, ¿por qué opinas sobre los naturales cuando estás tú dopado? No lo entiendo. Si no tienes créditos al natural, es muy oportunista y ventajista opinar siendo dopado sobre los naturales. Estás hablando de los naturales, ninguno está fuerte, ninguno ha competido, son flacotubers. Demuestra al natural. Demuéstralo. Gánate créditos. Claro que estas personas, desde su posición ventajista, luego comentan ¡Ah! Ni siquiera están fuertes. Pero vosotros lo estabais al natural. ¿Demostradlo? Y el problema y el origen de este berrinche es muy fácil de explicar. La tarta antes era para ellos. La tarta del fitness se la repartían entre ellos. Tenían toda la relevancia y toda la notoriedad. Pero ahora, con la proliferación de las redes sociales, el fitness se ha diversificado un montón. Yo, por ejemplo, hago entretenimiento con temas relacionados al fitness. Cualquier asiduo de gimnasio le puede interesar ver un vídeo mío. Desde un principiante que acaba de comenzar, hasta un dopado súper veterano. Porque viene aquí, echa al rato con temas relacionados al fitness, que es lo que le gusta. Pero ese entretenimiento, echa al rato y se va. A hacerse su arroz con pollo o a ver unos dibujos si es un mocillo. O lo que tenga que hacer. Echa al rato y se va. Es entretenimiento relacionado al fitness. Ya está. En cambio, vosotros llegáis a un nicho muy específico. Personas que les guste el culturismo y todo lo que ello conlleva. Y esto es un grupo de personas muy reducido. Entonces ahora os queda un trozo de tarta muy pequeño. Pero ¿qué culpa tenemos los demás? Si las reglas del juego han cambiado, o te adaptas o pierdes. De hecho, soy una persona que practica halterofilia y tiene un canal fitness. Ya está. Otros hacen calistenia y tienen un canal fitness. Y aquellos hacen crossfit y tienen un canal fitness. Y ya está. Dices que no estamos fuertes. Depende del rasero que utilices. Si utilizas el rasero de un culturista hormonado, pues obviamente no estamos fuertes. Si utilizas un rasero normal para personas naturales, yo en concreto practico halterofilia, que no es un deporte de hipertrofia. Pero aunque no sea un deporte de hipertrofia ni las competiciones consistan en juzgar ciertos músculos. Por ejemplo, mis gemelos, mi glúteo, se ve así. Músculos muy implicados en este deporte. Se ven así. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Qué quieres? Una persona que practica halterofilia al natural y se ve así los músculos que más participan. Glúteo, que quizás es el que más participa. Y gemelo. Y se ven así, Sergio, al natural. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que se vea una persona que practica halterofilia al natural? Como un culturista hormonado, ¿cómo se va a ver así? Se verán más desarrollados los músculos que más implicación tengan en su deporte. Al igual que un calisténico, se verán más desarrollados los músculos que más implicación tenga. O puede ser el dorsal o el pectoral. En mi caso, glúteo y gemelo. Entonces se me ven desarrollados los músculos que más implicación tienen en mi deporte. Y voy al natural. ¿Qué más quieres, Sergio? He estado mirando tu perfil y he visto una foto donde tenías 22 años que ya llevabas encima una buena. Y te voy a hablar así, francamente. No voy a andar con cuidado porque es una obviedad. Llevabas encima una buena. Si te ofendes, es problema tuyo. Creo que es una obviedad que con 22 años llevabas encima una buena. Entonces, si con 22 años estabas así, me pregunto yo. Sergio, ¿cuántos años has entrenado al natural? Para hacer esos juicios de los naturales, los flacotubers. ¿Cuántos años entrenaste de manera natural si con 22 años estabas así? ¿Crees que estás en una situación justa para meterte con los naturales cuando con 22 años estabas así? ¿Y ahora empezarás a decir que la química no es todo, que te has desvivido? No lo sé. Lo que sí sé es que has estado en situaciones muy dispares. Entonces, no es justo opinar. Entonces, te repito. Te permites el lujo de llamar flacos a los naturales y yo te pregunto. ¿Cuánto tiempo entrenaste de forma natural? Pero es que luego pedís respeto y que no se metan con vosotros cuando señalan temas de sustancias, de cantidades y demás. Pero luego, llamáis flacos de una manera despectiva a los naturales. Así como nos vamos a llevar bien. Vale chicos, me voy relajando que toca cerrar el vídeo y terminar la fiesta por esta semana. Espero haber sido respetuoso, espero no haber entendiado más la comunidad fitness. Creo que he sido bastante respetuoso. Si se enfada el señor Sergio, es problema suyo porque creo que él atacó primero. Espero que no me apuñalen porque si no os vais a quedar huérfanos, sin papá zorro. Y chicos, muchas gracias por el apoyo. Me está dando aquí todo vuestro amor. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!